En el periodo de sesiones de febrero de sesiones ordinarias, el señor alcalde presentó un proyecto de acuerdo al consejo municipal por el cual el procedimiento de la aplicación de los incentivos tributarios de que tratan los artículos 305, 306 y 356 de la ley 18-19 del 29 de diciembre del 2016. Esta ley que nos dice, la ley 18-19 del 29 de diciembre del 2016, dice que por medio del cual se adopta una reforma tributaria estructural en donde se fortalecen unos mecanismos para la lucha contra la evasión y la ilusión fiscal y se dictan otras disposiciones. Igualmente, se estableció en esta ley, en sus artículos 305 y 306, la conciliación contencioso-administrativa tributaria y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios con una aplicación hasta el 30 de octubre del 2017. Este ley, esta nueva ley, este proyecto de acuerdo es muy importante para todos los guamunos en el sentido de que se hace necesaria la disposición encaminada a la aplicación en el municipio del Guam de lo establecido en los artículos 305 y 306 de la ley 18-19 del 2016, con el fin de viabilizar la conciliación en lo contencioso-administrativa y tributaria y la terminación por mutuo acuerdo de estos procesos administrativos. Que para la adecuada aplicación en el municipio del Guam de la norma sobre terminación de mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios consagrados en los artículos 306 de la ley 18-19, es necesario tener en cuenta las disposiciones del Estatuto Tributario Municipal, que mediante la mencionada ley 18-19 de 2016, por medio del PAN se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen obviamente los mecanismos para la lucha contra la evasión y la ilusión fiscal y se dictan otras disposiciones en donde el Congreso de la República implantó nuevas normas en materia tributaria. El artículo 356 de la misma ley, de acuerdo a la normatividad referida, estableció una condición especial de pago de impuestos, tasas, sanciones y contribuciones. Que dicha reforma tributaria estableció una condición especial de pago para quienes se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los años grabables del 2014 hacia atrás y anteriores, que tengan que ver con impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial, es decir, en este caso el plazo se extenderá hasta el 1 de noviembre del 2017. Es así como le hemos dado esta herramienta tan importante a través del Consejo Municipal a la Administración Municipal representada obviamente en cabeza del ingeniero Jorge Enrique Mellado para que se le dé aplicabilidad a esta normatividad que fue aprobada el año pasado en el Congreso de la República y a través de la reforma tributaria estructural a estos mecanismos para los entes territoriales, en el caso aquí del municipio de Guambo, para que lleguen a la tesorería municipal, se acerquen y pregunten de acuerdo a este proyecto de acuerdo que ya es ley de municipio en donde toda la comunidad, zona urbana y zona rural, van a tener derecho y se van a acoger a este proyecto de acuerdo que en buena hora lo presentó el señor alcalde a la Corporación Consejo Municipal para darle el trámite correspondiente y en donde toda la Corporación lo aprobó para el beneficio de todos los guamonos. Muchas gracias.